Esta es una diplomatura abierta, pero también que fue consensuada con la Secretaría de Adicciones de aquí de la provincia, con el doctor Andalor, para definir un cupo que posibilite llevar adelante esta formación y que, bueno, esta es la primera iniciativa, lo primero que estamos generando y abriendo en materia de trabajo conjunto. Que hoy 180 personas inicien una formación de 10 encuentros mensuales y que vamos a estar terminando en diciembre con una intensidad dado a que los contenidos son pesados, tienen contenido de diplomatura y va a ser para dos perfiles, para los profesionales que hoy quieran iniciar esta oportunidad académica, pero también aquellos empíricos, que nos tocó también en los procesos de cuando las enfermeras trabajábamos con las empíricas para profesionalizarlas. Hoy también hay un diplomado para esta gente que trabaja en operador terapéutico y que todavía no tiene una formación, no tiene una formalidad. Para este hospital escuela que es proyectado a la comunidad, tener una diplomatura de educación superior con todo lo que requiere la calidad académica adecuada y sobre un tema prevalente como es el tema de prevención de la drogadicción, a nosotros nos permite cumplir con uno de los objetivos del hospital escuela que es la formación de los estudiantes de grado y de posgrado y sobre todo nos permite hacerlo con un enfoque establecido en la interdisciplina. Este tipo de abordaje a una problemática tan compleja en la cual influyen tantos factores permite que todas las carreras, no solamente de salud, sino en las carreras de ciencias sociales y otras carreras de la universidad puedan verse involucrados estudiantes de grado y de posgrado en esto. Y la importancia es múltiple. Por un lado, poder materializar lo que nosotros denominamos una alianza estratégica con los sectores del mundo académico, en este caso la universidad, con los sectores públicos encargados de la política pública específica. En la provincia de La Roja, la Secretaría de Prevención de Deyecciones, y el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, a través de la CEDRONAR, haciendo una alianza tripartita que nos permite traer contenidos de primer nivel para que los chicos, las chicas, las profesionales, los que actúan en el territorio en la temática de drogas se puedan capacitar. Eso por un lado. Lo segundo es que para nosotros tiene una importancia extra porque es la primer diplomatura regional, La Rioja-Catamarca, de todo el país. Desde octubre que se viene trabajando esto y debo decir que, bueno, La Rioja logró materializar lo que para nosotros era una idea. Así que estamos dos veces contentos por haber venido aquí, por estar aquí y seguramente volveremos a disfrutar de la entrega de diplomas en diciembre, una cursada anual de primer nivel.